Wolverine, lo ves, ¿no? Guepardo, aguja dinámica, no importa cómo le digas, es uno de los personajes más reconocibles de Marvel. Y su aspecto más icónico y reconocible tienen que ser sus famosas garras de adamantium, un metal ficticio que todo virgen tiene grabado en su cerebro. Yo no me podía aprender un solo elemento de la tabla periódica y la secundaria, pero adamantium y vibranium estaban tatuadas en mi mente. Creo que todos podemos estar de acuerdo que las garras de Wolverine son bastante cool. Y no me dejarán mentir, todos hemos llegado a pensar, wey, ¿por qué no simplemente Magneto le arranca el metal y se deshace de Logan? Bueno, pues después de 20 años de pelear contra él, al señor finalmente se le ocurrió. Y todos pudimos ver que debajo de todo ese metal, Logan tiene estas asquerosas garras de hueso. Con todas las películas que han salido de los X-Men, me sorprende que en ninguna se haya explorado la idea de arrancarle el adamantium a Logan, simplemente para ver qué pasa, qué cambios tendrá su cuerpo después de interactuar años con el metal. ¿Acaso sería más rápido? ¿Acaso sería más letal? ¿O simplemente sería un cambio estético con sus nuevas garras de hueso? Tal vez las películas no trataron esos temas, pero los cómics sí que lo hicieron. ¿Qué onda Jetson del Puente, licenciado experto en superhéroes y medio doble de riesgo? Y el día de hoy vengo a responder la pregunta, ¿qué pasaría si Wolverine pierde su adamantium? Como les comenté en la historia, Atracciones Fatales Magneto le arranca el metal del cuerpo a Logan, dejando en un estado crítico que casi lo mata. Ahora, ya sé que están pensando, ¿en serio casi lo mata? ¿No estás exagerando un poco? O sea, he visto a Logan sobrevivir bombas nucleares, pero me estás diciendo que nada más arrancan un poco de metal y se está muriendo. ¿No estás exagerando Puente? Y eso es muy cierto, Logan puede sobrevivir a casi cualquier cosa gracias a su famoso factor curativo. Pero después de años, décadas de tener el metal en su cuerpo, su organismo ya estaba acostumbrado a él. Entonces en el momento de arrancárselo de golpe, el cuerpo dijo... ¿Chingos pasó? Entonces su olfato, su agilidad y su factor curativo se debilitaron bastante, por eso casi muere el cabrón. Sobra decirlo, pero Logan se sentía muy deprimido y frágil después de esta experiencia. De por sí, el cabrón ya es un dramático de lo peor, pero después de esto dejó de ser Wolverine y se convirtió en el dramas. Así que el dramas decidió dejar a los X-Men y aventurarse por el mundo a encontrarse a sí mismo en esta nueva etapa de su vida. Quiero hablar un poco de las mentadas garras de hueso. Al momento de estar investigando el tema, me encontré a varias personas en foro que aseguraban que son mucho mejor que las garras de adamantium. Que son mucho más ligeras, que son indestructibles, que tienen wifi, todo tipo de locuras me encontré. Ahora, ¿tiene sentido creer que gracias a la presión que hizo el metal con los huesos, estos se hicieron más densos con el tiempo? ¡Tiene sentido! Pero estos, estos son cómics chingada madre, el sentido aquí no existe. Y de hecho no pude encontrar pruebas que confirmaran que los huesos son densos o que son súper resistentes o que son indestructibles. De hecho encontré algo que dice todo lo contrario, aquí se lo rompen muy fácilmente diría yo. Entonces, en mi opinión, las garras de hueso no valen madre, no cortan bien, no son indestructibles y de seguro huelen culero. Después de varias raras aventuras noventeras, el Windows 8 en el cuerpo de Wolverine finalmente terminó su actualización y sus poderes volvieron a jalar a la normalidad. Pero algo, algo no se sentía del todo bien. Después de casi asesinar a Sabretut, Logan se dio cuenta que su sed de sangre crecía más y más. Cada vez se sentía más animal, más imparable, más salvaje. Al igual que yo en la pandemia, Logan empezó a perder la cabeza y teniendo miedo de no poder controlarse, se fue a vivir al bosque. Porque se sabe que en el bosque tratan a los locos. Pero, ¿qué le estaba pasando? Según el profesor X, la mutación de Logan lo convertiría naturalmente en una bestia con el paso del tiempo. Pero al momento de unir su fisiología tan única con el adamantium, se creó un balance perfecto donde Logan permanece siendo una persona racional, pero también tiene su parte animal. Todo culminó cuando el villano Genesis intentó volver a implantarle a adamantium a Logan. ¿Con qué fin? Pues nada más. Para ver qué pasaba, era su proyecto de pandemia, el wey estaba aburrido. Proyecto que nunca pudo finalizar haciendo que Logan, por una extraña razón, descendiera más en la locura. Dejando de ser un humano totalmente y convirtiéndose en una bestia. Alguien que ya no piensa que nada más seguía por su instinto. Y que tampoco tiene nariz. Mi teoría con la nariz es que según Marvel, entre más monstruos seas, menos nariz tienes. Por eso, la mole tampoco tiene nariz. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Como podrán imaginarlo, a la gente no le gustó mucho este cambio en Wolverine. Así que Marvel dijo, bueno pues ya. Ya nos divertimos, ya lo cambiamos un poco, pero ya que igual va a ser normal, ¿no? Ya, no debimos quitarle la nariz en primer lugar. No puedo vender figuras de algo que se ve tan horripilante. Y mira que lo hemos intentado. Así que con la ayuda de Electra y de Stick, que es el vato que entrenó a Daredevil. Los dos juntos ayudaron a Wolverine a encontrar el hombre dentro de la bestia. Todo muy bonito Marvel, que bueno que ya le devolviste su nariz a Logan. Pero ¿por qué Electra y Stick, güey? ¿Qué cosa más random que llegue el cast secundario de Daredevil a ayudar a Wolverine? ¿Por qué no lo ayudó? No lo sé. ¿El profesor X? ¿O el cabrón que se llama bestia? A lo mejor podría saber algo de cómo mantener su humanidad. Yo qué sé. No, que venga Electra. Que venga Stick. ¿Stick? En conclusión, ¿qué pasaría si Wolverine perdiera el adamantium en su cuerpo? Se convertiría en un monstruo estúpido con garras de hueso sin nariz que a nadie le gusta. ¿Será acaso el hombre de acero, un murciélago endiablado, o el hombre del océano? Aranillo, hombre de hielo, ojos de láser, viajo en el tiempo, chica con látigo, hombre pantera, el puente. ¡Explicanos! ¡Suscríbete al canal!